La llamada que alerta a la población surcoreana de la amenaza de misiles de sus vecinos del norte. Una alarma que lamentablemente es habitual entre la población que observa como los misiles del régimen de Kim Jong-un se acercan cada vez más. Una bravata del dictador norcoreano al que Corea del Sur ha respondido con otros tres misiles. Por ahora los misiles se lanzan a mar abierto pero son juegos de guerra demasiado frecuentes en una de las zonas más inestables del planeta. ¿Qué tal? Buenos días. De entre todos los productos afectados por la inflación y la guerra en Ucrania hay dos que destacan especialmente, el aceite de oliva y los cereales. El grano se enfrenta a que uno de los principales productores sea precisamente el país invadido y Rusia obstaculice las exportaciones por mar. Al aceite de oliva una mala cosecha está empujando aún más los precios al alza. Pan y aceite, una combinación habitual que empieza a sonar a lujo. Rusia hace amagos con romper el acuerdo que permite un corredor seguro para los barcos que llevan el grano fuera de Ucrania. Los barcos graneros hacían cola estos días en el estrecho del Bósforo. De interrumpirse las exportaciones de cereal o fertilizantes rusos nos enfrentaríamos a una situación muy difícil de resolver. El aceite subió impulsado por la escasez de aceite de semillas ucranianas. Añádanle además que estamos ante la peor cosecha, la segunda peor cosecha del siglo según los productores. Verán porque sigue subiendo. Otra imagen de este día nos lleva a la frontera entre Estados Unidos y México donde las patrullas policiales han cargado contra muchísimos venezolanos e inmigrantes de otras nacionalidades que tratan de cruzar al otro lado. Ahí veían la bandera venezolana bajo la que iban muchos de ellos. Permanecen acampados con la determinación de don o detenerse después de haber caminado miles de kilómetros por una ruta cargada de peligros. Y en Ecuador el estallido de varios coches bomba como este han acabado con la vida de cinco agentes de policía. Los narcotraficantes se han enquistado en varios territorios del país desatando una enorme oleada de violencia y obligando a decretar el estado de excepción, con toque de queda incluido, durante los próximos 45 días. Así va a ser en dos provincias del país. Solo este martes se produjeron 13 atentados, la mayoría en Guayaquil. Y vamos con Rusia que ha triplicado en octubre los bombardeos sobre Ucrania en su estrategia de destruir la red energética del país. Ayer murió un hombre en uno de esos ataques en Nikolai. Miles de ucranianos no tienen calefacción y sufren continuos cortes de electricidad. El gobierno ucraniano va a instalar mil puntos de calefacción con generadores en zonas estratégicas porque el invierno puede ser una pesadilla para los habitantes de este país. Toda idea es bienvenida. Estos voluntarios, por ejemplo, elaboran velas para que las tropas ucranianas puedan calentarse. Pero puede no ser suficiente. La Unión Europea está explorando formas de enviar equipos de energía a este país. Bueno, y ahí tienen al ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, llegando a Kiev en visita oficial. Aparte de los contactos diplomáticos, Álvarez también se va a desplazar a algunas ciudades muy cercanas a Kiev, muy dañadas por los bombardeos rusos. Bueno, y hay dos productos que están sufriendo. La inflación y la guerra de Ucrania. El cereal y el aceite. Lo vamos a ver en unos minutos. El cereal claramente afectado por la guerra en aquel país y el aceite de oliva. Se preguntarán por qué. Si en Ucrania apenas hay olivares. Es cierto. Pero sí hay aceite de girasol y su escasez tira de la demanda del otro. Pero no es solo eso. Miren, este lunes el diario digital Olimerca, especializado en información del aceite, publicaba que Mercadona sube el precio de ese producto hasta un 16%. La otra razón está en la sequía. La demanda no ha caído. La falta de lluvias hace prever una mala cosecha, incluso hasta un 40% menor. Estamos hablando de un producto indispensable en nuestra despensa. Álvaro Olavarría Gobantes es director gerente de Olio Estepa, que es una cooperativa andaluza, precisamente del aceite. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿es cierto que podríamos estar ante la segunda peor cosecha del siglo? Esta probablemente será la peor cosecha de la historia de España, bueno, reciente, efectivamente, de ese siglo. Porque hubo alguna campaña peor, pero hay que tener en cuenta que la superficie de olivar que se ha ido ampliando, la reconversión que se ha venido haciendo, en esta situación de superficie, España con más de 2.700.000 hectáreas, pues tiene un enorme potencial y sería la peor en proporción a esa superficie olivar que hay. Oiga, hableme un poco de la cosecha de este producto. ¿Es un elemento de regadío o no? ¿O no se riega habitualmente? El olivar en España, tenemos que decir que, bueno, prácticamente en Andalucía, que es donde está el 70% de la producción de aceite de oliva en España, pues viene sufriendo una enorme sequía de hace cuatro años. Y, además, agravada en esta ocasión, en el año 2022, con las frecuentes e inoportunas olas de calor que vinieron justo en el momento en que el olivo está en flor, a partir de mediados de mayo. Entonces, todo ello ha sido un cúmulo de circunstancias que ha llevado a que no haya un cuajado de fruto, que es como se denomina, y, por tanto, haya una buena producción para este año. El olivar en riego solamente representa, a su pregunta, escasamente un 25% del total de la superficie, de esos 2.700.000 hectáreas de olivar que hay en España. Entonces, ese olivar de riego también ha visto cambiar sus dotaciones por parte de las confederaciones hidrográficas, puesto que los embalses, como bien saben, están en una situación límite en cantidad de agua embalsada. En fin, en resumen, malas temperaturas, sequía, falta de dotación de agua para los riegos. Todo ello ha llevado a que tengamos una cosecha que, con datos tanto de la Consejería de Agricultura como de Andaluzas como del Ministerio de Agricultura, se afore escasamente 800.000 toneladas, cuando España este último año hemos producido 1.490.000 toneladas. Claro, todo parece juntarse. Álvaro, ¿ya se va a notar la subida de precio? Porque, lógicamente, si la demanda se mantiene y la oferta disminuye, pues habrá que subir los precios. ¿Eso se va a notar desde ya o habrá que esperar a la siguiente campaña? Ya se está notando. Si nos miramos, justamente un año atrás, el mercado ha subido prácticamente en origen. Es decir, su valor en las almazaras donde se produce el aceite, porque después tienes el valor de la almazara, después hay que llevarlo a la industria envasadora, hay que añadirle todos los costes que tiene, las materias auxiliares, procesos, etcétera, etcétera. Y todo esto, digo, el valor en origen, precio en almazara, ha subido en los últimos 12 meses como consecuencia de esta sequía. Y ahora haremos también un paréntesis para hablar de la importancia o el efecto de la guerra de Ucrania. Ha subido aproximadamente un 57%. Sin embargo, el consumidor ha visto desde el 1 de enero hasta ahora prácticamente que se le ha incrementado el aceite de oliva escasamente un 20%, porque todavía no se ha trasladado la totalidad de los precios en origen. O sea, que digamos que de esa subida los productores aún no se están beneficiando. Los productores no se están beneficiando porque ahora comienzan la nueva recolección, ya se están recolectando aceitunas nuevas, inicio de campaña, se están empezando a producir estos aceites y aquí es donde el agricultor verá un incremento en el precio del producto. Pero hay que tener una cosa muy clara y es importantísima. El total de ingresos para la producción que se van a producir en esta campaña 2022-2023 no compensará por escasez de aceite los ingresos de la pasada campaña. Es decir, que con muchísimos menos kilos, aunque es verdad que vamos a tener más precios, los ingresos serán mucho menores. Y estoy hablando de cantidades importantes que pueden aproximarse a los 2.000 millones de euros. Álvaro, usted lo ha dicho de refilón ahora y muchos se preguntan, bueno, ¿y qué tiene que ver la guerra de Ucrania con el aceite de oliva? Si en Ucrania, que se sepa, no se plantan muchos olivares precisamente. Bueno, es el principal productor de aceite de girasol del mundo. Entonces, cuando a final de febrero se declara la guerra de Ucrania, lo primero que se teme en el sector oleícola, en general en el consumo de aceites vegetales, es que de dónde se iba a abastecer el mundo del aceite de girasol y cuáles son otras alternativas. En aquel momento, la grasa más consumida en el mundo es el aceite de palma, hablo de vegetal, es el aceite de palma, y precisamente Indonesia, que es el mayor productor, decide también garantizarse el suministro para su población y pone barreras en fronteras vía aranceles. Todo esto genera una escalada de precios y en aquel momento, hablando de final de febrero, primeros días de marzo, se produce en el mundo una burbuja en los precios de los aceites vegetales. Finalmente, esa burbuja, cuando se ve que realmente, bueno, pues se abren la posibilidad del comercio, salidas de aceite de girasol de Ucrania, etc., se relaja un poco el mercado y entonces vuelven a, no a sus niveles, porque siguen todavía mucho más caros que antes de la guerra, la totalidad de los aceites vegetales, pero sí es verdad que se relaja un poco. Ahí el precio del aceite de oliva se tenía que haber incrementado, porque ya experimentó una importante subida, pero precisamente valorando que pudiera ser una burbuja coyuntural, digamos, pues no se aplicaron en la gran distribución, llegado al supermercado y finalmente al consumidor. Y ahora, ya con esta situación, conocidos los aforos oficiales de la Administración Pública, conocida la realidad de la sequía, el estado de los embalses, etc., etc., ahora sí que es inminente la subida de precios al consumidor. Y, de hecho, en estos últimos días, la cadena líder de la distribución en España ya ha aplicado estos nuevos precios, que, como digo, no serán definitivos, pero sí, de momento, es un paso con un incremento de apenas un 20%. Vaya, Álvaro, que no nos vamos a salvar de la subida del aceite, metemos más de un producto absolutamente necesario en nuestra despensa. Le agradezco que nos haya dedicado este tiempo. Muchas gracias. Hay que tener, y me permite un segundo, para decir que el aceite de oliva supone poco en la cesta de la compra. De cada 100 euros que metemos al pasar por caja en el supermercado, 1,20 euros el aceite de oliva. Y que el consumo per cápita en España está a una media de 11 litros y, por tanto, no es un producto que vaya a hacer mucho daño al bolsillo de los consumidores frente a otros muchos productos que sí que están encareciendo y supone, bueno, pues no hablemos de carburantes, de la energía eléctrica, no hablemos de otros productos que son de mayor frecuencia del consumo y, por tanto, sí que encarece. Yo creo, Álvaro, que ya lo tenemos como un elemento indispensable en nuestra cocina insustituible por otro. Muchas gracias, Álvaro. Buenos días. Gracias a vosotros. Bueno, mientras tanto, Rusia está tratando de presionar en todos los frentes, incluso el del hambre, por así decirlo. Por eso sus idas y venidas con el acuerdo para exportar granos desde Ucrania por el Mar Negro. Primero dijo que lo rompía, después que no lo rompía, sino que lo suspendía. Y ahora dice que lo vuelve a reactivar. Bueno, la excusa para este amago de Rusia es que Ucrania se aprovechó, según este país, del corredor seguro para atacar su flota en Crimea. No hay evidencia sobre que esto sea cierto. Aún así, Rusia exige una explicación. Y un punto importante para que Rusia haya dado marcha atrás. Turquía ha advertido, sumándose a las presiones, de que el acuerdo de exportación, que pasa por sus aguas, por cierto, se mantendrá, aunque Rusia se salga de él. Bueno, pues la última noticia, en principio, es buena. Y es que Rusia vuelve a reactivar de nuevo ese tránsito de grano por el Mar Negro. José Luis Esteban Mur es presidente de la Lonja de Cereales de Barcelona, director general de Olam Agri España. ¿Qué tal? José Luis, buenos días. Buenos días. Pues casi lo ha dicho usted todo. No, pero usted lo va a decir mejor. No, no crea, no crea. Yo le diría que efectivamente aquí la realidad es que lo que podemos constatar es la fragilidad de la situación del corredor. De alguna manera, como usted bien ha dicho, pues el viernes, el jueves hubo este ataque. No se sabe bien bien ese ataque de dónde viene. De alguna manera, el señor Putin se levanta cabreado y cierra el corredor. Luego dice que lo suspende. Hemos de pensar que, evidentemente, esta situación es una situación que, queramos o no, dependemos de un tema absolutamente político que cada vez está más enrarecido y lo que crea es una volatilidad extraordinaria. Para que se haga una idea. Aunque no se materialice finalmente la amenaza, que no sabemos si ocurrirá o no en algún momento, yo me imagino que toda esta inestabilidad se trasladará, de alguna manera, al precio, a las expectativas. Sí, mire, por ejemplo, el viernes sale la noticia, el mercado del trigo se va 60 centavos arriba. De alguna forma, eso nos da una idea de la fragilidad. Hoy vuelve a anunciar que reabren el corredor. El mercado en este momento, el Chicago, está bajando 50 centavos. De alguna forma, vivimos un poco esta volatilidad fruto de una situación totalmente increíble, que es esta guerra, pues, en fin, yo voy a decir una guerra sin sentido, que lo que nos provoca es una situación de falta de oferta en un momento dado, en un país como Ucrania, que para nosotros, para Europa en general, es el granero de Europa sin ninguna duda. Pero no solo es el grano de Ucrania, también están ahí los fertilizantes de Rusia, que tengo entendido que para el sector son importantísimos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y están a unos precios absolutamente increíbles. Yo le diría que hemos tenido en España una cosecha muy corta este año, de cereales en general, y una parte también es debido a la no incorporación de los fertilizantes, y desde luego una situación climatológica totalmente anómala. Si ha visto las imágenes de este fin de semana, en buena parte de España se estaban bañando en la playa el día primero de noviembre. La realidad es que hay cierta preocupación también con el cambio climático, y pensemos que hay una dependencia del mundo del cereal con el clima que es casi, casi de primera necesidad. Claro, pero José Luis, en meses posteriores, inmediatamente posteriores a la guerra, al inicio de la guerra, hombre, es de entenderse que a lo mejor las autoridades no tuviesen tiempo para reaccionar, para potenciar los cultivos locales, no me refiero solo a España, en general a toda Europa. ¿Ya se ha reaccionado a esto para tener una alternativa local a que se pueda producir ese cierre, no tanta dependencia? Yo le diría que la dependencia es enorme, tenga en cuenta que Ucrania está produciendo en su momento, porque vamos a ver este año, pero estaba con un crecimiento muy importante de sus producciones, y si tiene 25 o 30 millones de maíz para exportar y tiene 19 o 20 millones de trigo, es una cantidad sumamente importante y sumamente, digamos, inelástica en cuanto a la demanda, porque en el momento en que desaparece un actor del tamaño de Ucrania, evidentemente la ley de oferta y demanda funciona perfectamente y los precios hacen un repunte histórico. Tiene que tener una producción importante cuando el cultivo del trigo forma parte de su bandera, literalmente, el amarillo viene precisamente por ahí, o sea que nos puede dar una idea de cómo se toma. Sí, sí, el trigo y el maíz, que son los dos principales productos, y piense usted que es el principal productor de aceite de girasol del mundo, que es otro de los productos que se han visto seriamente afectados. José Luis, siempre es un gusto hablar con usted, muchas gracias por atendernos. El gusto es mío, muchas gracias a ustedes y buenos días. Bueno, pues así está la situación, dos productos básicos en nuestra despensa, el aceite y el grano, los cereales en general. Mientras aumenta la tensión militar en otro punto, entre las dos Coreas, después de que un misil de Corea del Norte haya caído demasiado cerca de territorio surcoreano, apenas a 60 kilómetros. Esto es muy cerca incluso para las bravatas habituales del dictador norcoreano, así que se plantea si hubo un fallo en los controles de dirección, lo cual tampoco sería tranquilizador para quienes viven cerca de la frontera. 1, 2, 3 y así hasta 10, Corea del Norte ha puesto a prueba la paciencia de Corea del Sur, lanzando una decena de misiles en aguas de su país vecino. Según una fuente militar de Seúl, uno de los proyectiles aterrizó a menos de 60 kilómetros de la costa surcoreana. El Ministerio de Defensa no ha tardado en pronunciarse. El ejército ha lanzado como respuesta tres misiles de precisión y una firme advertencia. Es la primera vez que un misil llega cerca de nuestras aguas, no podemos tolerarlo. Nuestro ejército responderá con firmeza. Así de rotundo se mostraba el jefe de operaciones del Estado Mayor ante los medios. El ataque ha activado la alerta antiaérea en la isla de Uyeung, donde miles de residentes permanecen evacuados en sótanos. Japón, por su parte, ha reunido a su Consejo de Seguridad Nacional ante la escalada de tensión entre las dos Coreas y ha condenado públicamente las acciones. Amenazan la paz y la estabilidad de Japón, de la región, así como de la comunidad internacional y son totalmente inaceptables, ha firmado el ministro de Defensa japonés. La tensión en la península se ha incrementado en las últimas semanas por los lanzamientos de misiles y también por las maniobras de los aliados y la posibilidad de que Pyongyang realice su primera prueba nuclear en cinco años. El lanzamiento de misiles se produce cuando Seúl y Washington se encuentran realizando maniobras aéreas por las que han movilizado más de 200 aviones. Bueno, y precisamente en Corea del Sur hoy nos encontramos una imagen terrible. Esta que pueden ver aquí. Las pertenencias de todas las personas que fueron víctimas de esa estampida en la que murieron 156 personas en un callejón de Corea del Sur, de Seúl concretamente, cuando se celebraba la fiesta de Halloween. El gobierno asume errores en el control de aforos y ha puesto a disposición de las víctimas y supervivientes más de 800 objetos encontrados en la zona donde se produjo la fiesta. Zapatos, bolsos, ropa, que esperan ser reclamado en las oficinas de objetos perdidos. Bueno, y en China la historia se repite por su extrema política de COVID-0, en esta ocasión en el Parque Disneyland de Shanghái, donde miles de visitantes quedaron atrapados en plena jornada de Halloween. Ya ocurrió el año pasado, el mismo día, porque un turista dio positivo, pero en esta ocasión las autoridades ni siquiera han confirmado que por el parque haya pasado ningún contagiado. Al menos el cierre este año se produjo durante el día. Aún así, el complejo no permitió que nadie saliera, ya había 30.000 personas, que nadie saliera hasta hacerse una prueba PCR. Después de casi 10 horas, comenzaron a permitir la salida de los primeros que tenían el test con resultado negativo. Noticias también desde Israel, donde Benjamín Netanyahu, líder de la ultraderecha, vuelve al poder tras ganar las quintas elecciones en menos de cuatro años. Según los sondeos, el ex primer ministro tiene el gobierno del país al alcance de la mano, tras unas elecciones marcadas por el auge de los partidos ultraortodoxos y la debacle de la izquierda. La participación superó el 71%, la más alta desde el año 2015, la mayor que en las cuatro elecciones que ha habido desde 2019. Y por fin, Jair Bolsonaro ha roto su silencio tras perder la presidencia de Brasil en un discurso de apenas dos minutos. Jair Bolsonaro dijo que respetará la constitución, pero sigue sin reconocer la victoria de Lula da Silva. De hecho, justifica las protestas de sus seguidores y asegura que están causadas por una sensación de injusticia en los resultados. La última hora desde Sao Paulo con Edgar Maciel. Tras perder las elecciones en el domingo, fueron más de 40 horas de pleno silencio del presidente Jair Bolsonaro. Este martes, el esperado discurso, que duró nada más que dos minutos, en ningún momento mencionó a su adversario el próximo presidente de la República, Luis Inácio Lula da Silva. Dice que seguirá defendiendo la constitución, pero no ha reconocido su derrota. Agradeció a los 58 millones de brasileños que votaron por él y citó los movimientos de simpatizantes que bloquean más de 200 carreteras en todo Brasil. Bolsonaro dijo que son manifestaciones de indignación y un sentimiento de injusticia con el proceso electoral. Pero advirtió que los métodos de la derecha no pueden ser los de la izquierda. El presidente dijo que no es antidemocrático, pero no reconoció su derrota el domingo pasado. De São Paulo, para Televisión Canaria, Edgar Maciel. No parece tener buen perder el candidato Bolsonaro, un presidente Bolsonaro. Y preocupante es también la situación en Ecuador. Muestra de ello son estas imágenes de violencia contra vehículos policiales, incluso aquí los ven tiroteados. El presidente ha declarado el estado de excepción y un toque de que eran dos de las provincias del país. El motivo son las decenas de ataques con armas y explosivos contra la policía en menos de 24 horas. Han muerto cinco agentes después de que los líderes detenidos de algunas bandas criminales fueran cambiados de prisión. Ecuador vive toda una escalada de violencia. Que se inicia justo después de comenzar a trasladar presos de una cárcel a otra. Y en cuestión de horas se producen al menos 10 ataques con armas y explosivos contra los agentes. No vamos a bajar la guardia, no crean que estas situaciones van a atemorizar y menos quitar el ánimo y la moral a una institución que está formada justamente para esto. Hasta el momento habrían cinco agentes fallecidos. La policía de este modo se convierte en el objetivo de unas bandas criminales enfadadas con los cambios. Así dejan de controlar desde las celdas desde donde venían haciéndolo. Los familiares de los detenidos protestan fuera de prisión. Llamaron a decir que supuestamente lo van a trasladar, pero no es un traslado, dicen que lo van a matar. Es como que van sacando perros, porque no nos dicen nada, como familiares vayan a estar, no nos dicen nada. Aunque el gobierno asegura que esto se hace para mejorar las condiciones de unas celdas saturadas que muchas veces superan su capacidad. Es el origen de un conflicto armado entre las bandas delictivas, entre ellas de narcotraficantes, y un estado... Estoy declarando el estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas. Y el toque de queda a partir de las nueve de la noche. Que en lo que va de años supera la cifra de muertes violentas de todo 2021. Hasta este noviembre han sido 3.600 homicidios respecto a los 1.160 del año pasado. Seguimos en el continente americano basándonos en una cuestión de la que hemos hablado en numerosas ocasiones. La situación en la frontera entre México y Estados Unidos donde miles de personas, muchos de ellos venezolanos, se agolpan intentando cruzar esa frontera. Las ganas de acceder a Estados Unidos han hecho que muchas personas acabaron siendo dispersadas por la policía estadounidense. Y ya cuando estaba dentro del río me dispararon y me dispararon una vez y otra vez y como cobardes nos maltratan porque son un pueblo desarmado, humilde, trabajador. Sacaron armamentos, empezaron a disparar, las cosas tampoco son así, nosotros no somos animales, nosotros no somos seres humanos. Nosotros queremos pasar para allá a trabajar, no hacer las cosas mal. Según un estudio, uno de cada siete residentes en Estados Unidos nació en otra nación. Datos oficiales que muestran cómo la inmigración legal o ilegal sigue aumentando en aquel país. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, amplía esta noticia. Según la oficina del Censo, a septiembre de 2022, son casi 48 millones las personas no nacidas en Estados Unidos que viven en el país. Y según un análisis del Center for Immigration Studies, los inmigrantes de países latinoamericanos distintos de México representan el 60% del aumento de la población nacida en el extranjero desde enero de 2021. Eso nos dice que estos números están siendo impulsados en gran medida por las políticas de la administración, pero no del todo. Parte de lo que estamos viendo es un aumento en la inmigración legal también. Alrededor del 40% del crecimiento es inmigración legal. El 60% es inmigración ilegal. Los datos del Censo muestran un aumento constante de la población nacida en el extranjero, excepto un descenso entre las décadas de 1940 y 1970. Para 2010, ya se registraba que 40 billones de los residentes en este país eran de otras nacionalidades, representando el 12,9% de la población total. Esta población inmigrante se ha más que cuadruplicado desde la década de 1960 cuando entró en vigencia la Ley de Inmigración y Naturalización de 1965. Aunque el crecimiento ha comenzado a disminuir en los últimos años, se prevé que la cantidad de inmigrantes que viven en los Estados Unidos casi se duplique para 2065. La participación de esta población en la economía del país destaca Camarota ha sido relevante. En el extremo superior del mercado laboral tienden a concentrarse en lo que llamamos trabajos básicos, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En la parte inferior del mercado laboral también se concentran en gran medida en cosas como la construcción, la limpieza y el mantenimiento, algunas formas de fabricación, agricultura, construcción, hotelería. A partir de 2010 y al menos hasta 2020, más inmigrantes asiáticos que hispanos llegaron anualmente al país según análisis de pre-research, lo que se traduce en una inversión de las tendencias registradas en años anteriores. Enseguida les hablamos de un importante avance en la lucha contra el cáncer que nos va a comentar sus responsables en el hospital Valdebron. No tardamos. Vayan quedándose con este logo porque en tres semanas lo vamos a tener muy presente. Es el del Mundial de Qatar cuyo partido inaugural se va a disputar el 20 de noviembre. Será la selección anfitriona frente a la de Ecuador y a medida que crece la expectativa por este torneo más importante sin duda del mundo del fútbol aumentan también las críticas a la elección de este país. A buena hora, dirán muchos. El caso es que es el primero de Oriente Medio en albergar la Copa del Mundo. En 2010, la FIFA anunció que Qatar sería el primer país de Medio Oriente en albergar la Copa del Mundo en 2022. La intensa presión internacional por su trato a los trabajadores extranjeros y las leyes sociales restrictivas están aumentando la tensión a tan solo tres semanas del comienzo de la competición. La selección australiana muestra su rechazo a las prohibiciones de Qatar, quien ha hecho llegar a las federaciones sus códigos de conducta y vestimenta, haciendo hincapié en las relaciones entre personas del mismo sexo. La sanción conlleva hasta siete años de prisión y si es entre musulmanes podrían ser ejecutados. Qatar ha recurrido a su aliado regional más cercano para que le ayude con la seguridad en la Copa del Mundo. Turquía se ha comprometido a desplegar a 3.000 policías antidisturbios, 100 agentes de operaciones especiales y 50 expertos en bombas. Todo pagado por los anfitriones de la competición. Se violan demasiados derechos humanos y desde un punto de vista ético no puedo justificarlo. Son las palabras de la propietaria de un bar en Alemania. Allí muchos empresarios del ocio y la restauración han decidido no retransmitir los partidos para boicotear el Mundial. ¿Cuál es la diferencia entre Irán y Rusia que también mata y tortura a personas? Se preguntan los deportistas iraníes que han pedido públicamente que su país sea excluido de la que ya se conocía como la Copa del Mundo de la Vergüenza por los abusos y la explotación de los migrantes que han construido estas modernas instalaciones mientras la FIFA obtiene numerosos beneficios. Pero el pequeño y rico Estado de Qatar es el mayor exportador de gas natural licuado en el mundo. Además, se suman a la lista de intereses los más de 25.000 millones de euros que dejan inversiones en Reino Unido y Francia. Y cuando vean estas imágenes van a exclamar seguro la palabra milagro. Es el momento en que un camionero pierde el control del vehículo y casi, casi atropella a dos operarios que trabajan en esa obra. Bueno, se salvan, ellos ven que se ponen en pie. Ha sucedido en Turquía. Las imágenes fueron grabadas por cámaras de seguridad y muestran como los empleados trepan la verja y saltan a esa zanja para escapar del camión por los pelos. Solo resultaron con heridas leves. Bueno, y una buena noticia científica. Hace unos días conocíamos que el hospital Valdebron en Barcelona lograba un avance en la lucha contra el cáncer importantísimo. Investigadores de ese centro han logrado a través de un fármaco inhibir la acción de un gen que participan muchas ocasiones en la progresión de muchos tumores comunes. Este avance se presentó la semana pasada en un simposio internacional que acogió precisamente esa ciudad, Barcelona. La prueba está todavía en fase inicial, son resultados preliminares, así que aún queda tiempo para seguir evaluando. Pero lo hacemos con la doctora Laura Sousek, que es investigadora, líder del grupo en el Instituto de Oncología Valdebronco, directora de investigación traslacional y preclínica y jefa del grupo de modelización de terapias antitumorales del VHIO. ¿Qué tal? Buenos días, Laura. Buenos días. Bueno, ¿por qué es tan importante este logro, esta investigación que todavía se está haciendo en Valdebron? Porque nos estamos enfocando en atacar una diana que está compartida por la mayoría sino todos los tumores humanos. Entonces, atacar esta diana nos podría dar un abordaje terapéutico para muchísimos tipos de cánceres diferentes. Esta es la gran novedad. Esta proteína se llama MYC y está compartida por todos tipos de cáncer, se encuentra en el núcleo de las células del cáncer y permite las células del cáncer de dividirse, de captar los nutrientes, de invadir los tejidos alrededor. Entonces, esta es la primera vez que tenemos una terapia desarrollada contra esta diana y que nos podría dar oportunidades enormes. Claro, esta diana MYC tengo entendido que viene a ser un poco la que le dice al tumor sigue reproduciéndote sin parar, ¿no? O la que lo saca fuera de control, ¿no? Esto es correcto. Normalmente MYC tiene una función normal, ¿no? o fisiológica en las células normales, cuando las células normales tienen que dividirse, MYC se enciende e instruye a las células para que se dividan. Esto, por ejemplo, pasa en el caso de una herida. Si tenemos que cerrar la herida, MYC tiene que decir a las células es el momento de dividirse para cerrar la herida. El problema es que en el cáncer esto pasa todo el tiempo. Aunque no haya herida, MYC instruye a las células del cáncer para que proliferen, para que puedan impedir los tejidos alrededor. Y esto es lo que queremos parar. No queremos que esto pase en las células del cáncer. Claro, yo entiendo que debe ser difícil dirigirse contra MYC o tratar de modificar este comportamiento porque si no ya otros lo habrían hecho. ¿Por qué es tan difícil? Muy buena pregunta. Porque por mucho tiempo MYC se ha considerado una diana intocable, muy difícil de inhibirla. Es una proteína que cambia forma todo el tiempo en solución. Entonces, inhibirla parecía lo mismo que diseñar una llave por una cerradura que cambia forma todo el tiempo. Parecía imposible. Nosotros hemos desarrollado algo que bloquea MYC en una forma que no puede cambiar más y una forma inactiva. Es una buenísima noticia, sobre todo a lo mejor para tumores que hasta ahora son especialmente peligrosos. El de páncreas, por ejemplo, que suele ser ya detectado en una fase avanzada. Sí, este ensayo clínico hemos dicho que es una fase muy temprana del ensayo clínico, pero es la primera vez que este nuevo fármaco se ha aprobado en pacientes. Empezamos el año pasado en mayo y hasta ahora hemos tratado 22 pacientes con esta nueva terapia. Y lo que hemos visto es que todos estos pacientes son pacientes muy avanzados porque son los pacientes que entran en una fase 1, son los pacientes que han agotado todas las terapias previas disponibles. Y en este caso vimos un efecto de estabilización. Se ha parado el crecimiento del tumor en casos muy graves como del cáncer de páncreas que es un tumor muy agresivo. Esto nos da esperanza exactamente para esos tipos de cáncer que normalmente no tienen opciones terapéuticas. Yo lo que le preguntaría es si esto cura el cáncer pero lo que tengo entendido es que al final son una serie de tratamientos conjuntos un poco los que vienen a servir como arsenal contra esta enfermedad. Es demasiado temprano para decir cuánta eficacia esta terapia pueda tener a largo plazo. En este momento lo que ha hecho ha sido de parar el crecimiento en estos casos tan graves y tan avanzados. No sabemos si puede reducir el tamaño del tumor hasta hacerlo desaparecer todavía. Lo que queremos hacer es combinar inmediatamente esta terapia nueva con las terapias estándar porque ningún fármaco nuevo será utilizado inmediatamente por sí solo. Se tendrá que combinar con los protocolos que ya existen. Y la buena noticia es que como nuestro fármaco parece ser muy seguro no causar efectos secundarios serios se podrá combinar con muchas cosas. Como sabéis en oncología muchos fármacos tienen efectos tóxicos pues cada vez que añadimos algo más aumentamos la toxicidad. En este caso nuestro fármaco parece no añadir ninguna toxicidad y esto nos da muchas más oportunidades de combinación. Qué bueno pues enhorabuena por esta investigación y mucho éxito porque su suerte es la nuestra en este caso. Laura gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Pues ahí está esa buena noticia que también las hay en esta mañana y vamos a ver cuáles son las que nos traen hoy y cómo nos tiene preparado este miércoles que tiene sabor a lunes ¿verdad Wendy y Pedro? Muy buenos días Roberto tiene sabor a lunes más que nunca desde luego. Bueno pues comenzamos este miércoles en el que ha sido una jornada bastante complicada y en cuanto a los accesos por carretera se refiere a las dos capitales canarias porque tanto la Tenerife 5 en sentido hacia Santa Cruz como la Gran Canaria 1 en sentido hacia las palmas de Gran Canaria se han producido bueno pues varios accidentes que han provocado colas kilométricas atascos y retenciones máxima precaución en la carretera si van a circular y es una situación que también están viviendo de cerca los vecinos de los realejos en el norte de la isla de Tenerife nos vamos a hacer eco de esa protesta de esa demanda vecinal consideran bueno pues que están pasando mucho tiempo en colas y retenciones para salir del municipio y al parecer detrás de todo eso podría estar la ejecución de unas obras vamos a estar allí para contarlo y también vamos a prestar atención Wendy lo hacemos habitualmente aquí en Ponte al Día prestar atención a nuestro sector primario porque la ganadería y la agricultura se envejecen y es necesario mostrar alicientes e incentivos a nuestros jóvenes para que se dediquen a trabajar en nuestro campo en nuestra tierra vamos a estar con varios jóvenes agricultores que están en pleno proceso de formación para analizar de cerca cuáles son las problemáticas de este sector dos temas que no son pocos que hoy tenemos protagonistas pero además de todo ello este puente de todos los santos ha vuelto a poner de manifiesto pues que sí que el turismo continúa siendo nuestra primera gran industria en las islas pero bueno ya estamos en las puertas de esta temporada alta para todos los hoteles ¿qué ingresos vamos a tener en Canarias? ¿cómo se presenta? pues bueno todo ello lo vamos a abordar con nuestro economista Jonathan Márquez y como siempre pendientes a la última hora y a toda la actualidad aquí nada ya en unos minutos en Ponte al Día hasta ahora hasta ahora compañeros bueno algunos de esos agricultores que vamos a ver hoy en Ponte al Día estarán pendientes del tiempo y seguramente ya se hayan percatado de que ha sido un octubre raro bueno y récords meteorológicos que está dejando ya este mes y este año 2022 aquí en España para empezar Antonio buenos días sí vamos a centrarnos en España buenos días Roberto porque récords de temperatura y de calor este año y otros récords también en todo el mundo habrá y habrá tiempo de recopilarlos hasta que termine el año pero es que ya nos estamos entrando en lo que ha ocurrido este mes de octubre que ha sido anómalo y lo que ha ocurrido hasta este mes de octubre en España fíjate el mes más caluroso en España en octubre 35,4 grados se llegaron a registrar en Sevilla y no he puesto los 36 grados de Melilla y más de 25 en Santander pero no por la mañana sino por la noche hay noches en Santander el día 27 por la noche que no bajaron de 25 grados en toda la noche por eso hemos tenido el año con más noches tropicales noches tropicales son las noches en las que no baja de 20 grados en todo el año y las ecuatoriales son en todo el año no en toda la noche y las ecuatoriales son en las que no baja de 25 grados pues ya tenemos el año con más noches tropicales porque te acuerdas que antes de verano también hubo mayo, junio con días de calor extraordinarios después verano ha sido el verano más caluroso prácticamente en las últimas décadas y también este mes de octubre el mes más caluroso o sea que el año con más noches tropicales años en los que ha costado dormir o los que están por ahí de fiesta les gusta el calorcito el verano más extremo 42 días con ola de calor este año Roberto la media desde 1980 hasta 2010 era de 6 días de ola de calor en verano bueno en la siguiente década desde 2011 hasta 2020 la media era de 14 días con ola de calor en 2019 hubo una ola de calor o varias olas de calor que se encarnaron de 26 días bueno este año 42 días con ola de calor récord absoluto y también el año con más superficie quemada por desgracia lo hemos comentado estos días y este verano 330.000 hectáreas en lo que va de año es récord absoluto desde que ha empezado este siglo aquí en España si salimos de Canarias y de España tenemos la tormenta tropical lisa que está ahora haciendo de las suyas en la costa de Honduras ¿verdad? sí, efectivamente está acercándose hasta Honduras está transitando de este a oeste por ese mar Caribe tormenta tropical que está a punto de convertirse en huracán eso se están temiendo las autoridades de Honduras están diciendo fíjate está su vista desde el satélite con esos puntitos que están destacándose ahí donde está cayendo agua también mucho viento lógicamente bueno va en ese camino hacia la costa de Honduras y están esperando que lleguen las próximas horas esos flashes son tormentas ¿no? exacto tormentitas que se van generando y lo que se ve en grande es el ciclón ese girando en el sentido contrario de las agujas de reloj vamos a ver lo que pasa con esta tormenta lisa que no es la única que está sufriendo el Caribe durante estos días Roberto fíjate esto todavía son imágenes de antes de que llegue a Honduras estamos hablando también de que hay destrozos estos días en la isla de Corazado también en esa zona en ese Caribe en ese mar Caribe en ese mar Caribe es una isla neerlandesa que no está acostumbrada a recibir lluvias importantes pero lleva dos días seguidas lloviendo con destrozos por ejemplo con este árbol que se ha caído y si nos vamos de Corazado hasta Colombia la noticia es que en Colombia ya definitivamente han decretado la alerta el desastre natural por lluvias fíjate este desprendimiento en un municipio al norte de Colombia como generó ese destrozo amplio hay una recuperación de imágenes vamos a ver de diferentes lugares tanto de Cúcuta como es este lugar como también de Caicedonia donde se han producido por culpa de esas lluvias desprendimientos deslizamientos de tierra desastres como este fíjate esta carretera en Caicedonia como está absolutamente derrumbada y temen que la situación pueda ser peor por eso el país ha decretado el desastre natural por lo menos en toda esta zona para intentar ayudar a los vecinos a que se puedan reconstruir mucha niebla en el canal en el estrecho más bien en el estrecho en ese punto de unión este es lo que se ve ahí pequeñito es el puente ese del Bósforo este punto de unión entre diferentes continentes también por qué no decirlo entre diferentes civilizaciones esto por cierto que es muy bonito pero que es peligroso en otros años se han generado aquí algunos accidentes incluso con desastres para las personas incluso con choques de barcos pero bueno para nosotros este año de momento no se ha registrado ningún incidente porque ya lo tienen controlado fíjate las bonitas imágenes que vemos gracias a esa niebla que se acumula en esta zona del norte de Turquía en Estambul y que genera estas imágenes tan ese puente que vendría a unir geográficamente Europa con Asia ¿verdad? que se vio por eso de continentes y de civilizaciones bueno en su momento no existía este puente cuando hablamos de esos cruces de civilizaciones pero ahora sí Antonio ya hemos visto los récords de calor de octubre estamos viendo que el frío está tardando en llegar y ya estamos en noviembre a todas estas ¿qué? ¿Llega el otoño o todavía no? Sí, llega esta semana ha llegado está llegando el otoño a Canarias fíjate un poco de normalidad porque esto es lo que vemos siempre esto es una previsión de temperaturas a 925 ectopascales bueno aproximadamente a 700 metros sobre el nivel del mar y fíjate yo creo que los espectadores lo están viendo como van pasando los días y los colores rojos en Canarias van desapareciendo oye que no dan paso a temperaturas frías ¿no? pero bueno sí que colores naranjas ¿qué significa esto? ¿en qué se aplica esto para los próximos días? vamos a ver la previsión de mañana primero mañana por la tarde ya vuelve un régimen de alicio relativamente normal se intensifican un poco los vientos del alicio por tanto lo que vamos a tener son esas condiciones habituales cuando tenemos alicio ¿no? viento que sopla del nordeste con algo de nubosidad en el norte y nordeste de islas como Gran Canaria también norte y norte de Tenerife norte de la Gomera nordeste de La Palma y también norte y nordeste del Hierro esas nubes bajas que se acumulan ahí que refresca pero no tanto exacto y algo más de humedad y un poquito de temperaturas más bajas bajan las temperaturas mañana con respecto a hoy o lo que ha sido el fin de semana pero bueno vemos las capitales de las islas suelen estar en las costas sí que vamos a mantener temperaturas agradables fíjate por ejemplo Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria esos 26-25 grados el hierro aquí en Valverde sí que lo tenemos en medianías y ahí sí que se notan medianías y son las alejadas de la costa se nota ese descenso de temperaturas la máxima de Valverde para mañana va a ser de 20 grados y en general vamos a seguir viendo el sol pero con estas condiciones con un poco más de nubosidad por el norte para los próximos días se espera que esto siga siendo así el viernes sábado se intensifican los alicios vamos a tener un fin de semana de régimen de alicios y para la próxima semana ya hablaremos pero se prevé que pueda volver vamos a ver un poquito de calor otra vez otra vez otra vez bueno vamos a pasar unas navidades en bañador hay algunas zonas donde se pasa en canarias pero bueno en fin Antonio veremos qué es lo que pasa con este calor que nos sigue acompañando durante este otoño nosotros vamos ahora con ese homenaje a los muertos con celebraciones de toda índole en distintas partes del mundo vemos algunas tradiciones que marcan estas fechas con los difuntos como protagonistas Penacio cuenta como limpia uno a uno los huesos de sus antepasados en el poblado mexicano de Pomuch una tradición prehispánica maya que ya pocos se atreven a conservar es el culto en los cementerios de México para despedir a los difuntos en el día de los muertos en Michoacán los retratos se sitúan junto a las coloridas tumbas las ofrendas se suceden por cada pasillo en Guatemala hacen estos titánicos esfuerzos para poner en pie estas enormes cometas en los campos santos de Santiago Zacatepeques es para orientar digamos los malos espíritus los guatemaltecos celebran poder volver a visitar las tumbas de sus seres queridos tras la pandemia gracias a Dios que Dios nos ha permitido este primer año que podemos visitar después a nuestro difundo la tradición marca en Bolivia que hay que representar a los difuntos en forma de pan tras la ofrenda toca sentarse junto a ellos para recordarlos año tras año mi esposa ha fallecido en 1997 las tradiciones cambian según el continente en esta fábrica de ataúdes de Ghana han tenido estos días encargos de lo más variados uno de los empleados cuenta que se inspiró en esta catedral en internet para construir uno templos serpientes peces o camiones serán también el curioso lugar de descanso eterno de algunos ganeses en fin nos vamos ya nuestra última imagen de hoy nos lleva hasta las pirámides de Egipto porque estos días se acoge la segunda muestra de arte contemporáneo en sus alrededores 12 artistas internacionales participan el título de la exposición es Forever is Now siempre es ahora así les dejamos con Ponte al Día nosotros volvemos mañana a partir de las 11 feliz día Música